Yo soy Marcelo en sí, creo que es el tremendo de lao, está por ahí Cañinga, el caperito, la verdad para, no oculto, la verdadera unión, creo que es fiel, ahora que se ponen alto, dile tú. El Gangster Boy, dando la para aquí, tú sabes, chilindrin, drin, drin, drinas, la gente de uno allá, el drin, Geraldo, dile tú Cañinga. Aquí, lavando los nuevos que va para la calle, monta con rana, tremendo, Marcelo en sí, la verdad para, Cañinga. Oye, la verdad de la unión, venga lo que es, la capital. ¿De dónde va más? No, no. Venga lo que es, de la mano del mejor, Gary Puyapc. Te lo que a mi gente, que era Record Studio, Gary Puyapc, entren a la página, tienen live, sigan en Twitter, en trolado, así que, activo con uno. Te lo que. Ya tú sabes que es lo que es, mi blanco punto no es siempre apoyando la verdadera talento, ya tú sabes que es lo que es el empresario joven que está apoyando a tú esta baile, grande, que es lo que tú dices, maní, ya tú sabes que es lo que espera en eso pronto, ¿No, no, tamo, gana, dos punto cero, ring, rang, g, ah?